Música Mi nombre es Nicolás Romero Escalada y estamos aquí en la Fundación Santander trabajando para la muestra de anfibios Música Música Bueno, hace más como de un año me invitó Julián Manselli para participar y lo que estuvo muy bueno es que la participación también venía de parte de trabajar en conjunto como trabajar colectivamente con un artista que es Milu Correch Música Música Y eso también nos aportó también un poco un desafío de ver cómo combinar dos lenguajes que yo creo que tanto con Milu nosotros trabajamos un poco o tenemos las mismas curiosidades o maneras de contemplar ciertas situaciones o problemáticas y era como el desafío de ver cómo es el lenguaje y las obras podían estar combinadas Música 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 Música